Ha movido más de 80 mil espectadores, más de 90 mil espectadores saludando a Ronaldinho y dándole una ovación espectacular. Está saludando a todos los jugadores, ahí la presencia de David Villa, también de Erika Vidal, podremos verificar las alineaciones del partido en un momento más. El capitán Carles Puyol también le da un cordial abrazo y todo está listo para que inicie esta edición del profesor John Castellari. Mirá este gesto de Puyol, va a ir a tomarse la foto con los jugadores de Barcelona y el que lo llevó fue Puyol. Bien, bien. Les decía que Ronaldinho escribió una carta que se publicó en la página web del Barça, dirigida a los seguidores a Zulgana y dice, ya se los diré. Sí, sí, al cuantito. Primero las alineaciones, cómo no. Pinto en la portería, Puyol y Milito como centrales. A Vidal de un costado jugará seguramente Maxwell o Adriano en uno de los dos costados. Giovanni Dos Santos tomando ya el medio campo de este equipo. Iniesta por un lado, Jefren por el otro, aunque Jefren jugará mucho más adelantado. Ibrahimovic y Villa. Aunque pensamos que Maxwell podrá jugar en la mitad de la cancha y Adriano tomar esa posición, puede intercambiar porque Vidal puede jugar sobre el sector de ocho. Vendrán muchos cambios conforme avanza el partido, tal y como ocurrió en el trofeo Bernabéu que transmitimos... ...del... Nah, vamos a ver. Gracias.